Hoy presentamos David y Goriad Cuando el mundo era joven y lleno de milagros y maravillas Dios escogió a un gran hombre llamado Saúl para ser el primer rey de Israel La voluntad de Dios se cumplirá Saúl y su ejército protegió a Israel de muchos enemigos Después Dios mandó al rey Saúl a luchar contra los amalequitas, enemigos de Israel ¡Ataquen ahora! Prepárate para conocer a tu Dios, rey de los perros israelitas Es el día de tu muerte Amalaquita Una vez más el rey Saúl llevó a los israelitas a la victoria Le perdonó la vida al rey Amalaquita Y trajo los botines de la guerra a los israelitas ¡Ataquen ahora! ¡Ataquen ahora! ¡Ataquen ahora! ¡Saúl! 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 La gente amaba al rey Saúl y el rey Saúl amaba a su gente. Pero esa noche, Dios habló con el consejero del rey, el profeta Samuel. Samuel, el rey Saúl se ha alejado de mí. Como él rechaza mis mandamientos, yo lo rechazo como rey de Israel. Sí, señor, lo entiendo. Con pesar en su corazón, Samuel fue al palacio de Saúl a entregar el mensaje de Dios. Los escuchas, Samuel. La gente me alaba. ¿Quién en Israel es más popular que yo, Samuel? ¡Nadie! ¿Qué te preocupa? El señor habló conmigo. Dime, ¿qué te dijo Dios? Samuel, este día es para celebrar nuestra victoria contra los amalaquitas. Dios está disgustado. Desobedeciste a sus mandamientos. Pero dijiste que Dios quería a los amalaquitas esclavizados. Los esclavice. Pero cuando la gente deseó la vida del rey amalequita, los escuchaste. Cuando la gente quiso que trajeras los botines de la guerra, los escuchaste también. Pero, Samuel, soy el rey, sirvo a la gente, debo escucharlos. El señor es el rey de todos. Dios, sí, tienes razón. Cometí un estúpido error. Ayúdame a repararlo. No, Saúl. Es muy tarde. Preferiste la palabra de la gente antes que la palabra de Dios. Pero yo, si rezo. Como le diste la espalda a Dios, Dios ahora te da la espalda a ti. No. El señor ya no quiere que gobiernes más a Israel. No. No, Samuel. Te lo ruego. Perdóname, señor de los cielos. Samuel, ayúdame, por favor. Saúl, así como rajaste mi tronca, Dios te arrebatará tu reino y se lo dará a otro. ¡Samuel! ¡Samuel! Esa fue la última vez que el rey Saúl vio al profeta Samuel. Vivo. Samuel se preguntaba a quién quería a Dios para gobernar a Israel en lugar de Saúl. Y entonces Dios habló con él de nuevo. Samuel, no te aflijas por Saúl. He elegido al nuevo rey entre los hijos de Jesse y Belén. Ve a Belén, Samuel. Lleva un poco de aceite para ungir al nuevo rey. Pero señor, si Saúl lo descubre, me castigará. Ve a Belén. Llama a Jesse y a sus hijos. Dios, dile que has venido a hacer un sacrificio para mí. Ahora estamos en Belén. Él es David, el pastor, el hijo más joven de Jesse. Está bien, Curly. Es hora de práctica de tiro. Veamos esto. ¿Qué te parecen 10 puntos y tiro el higo de la rama? ¿Crees que pueda hacerlo? Puedes apostarlo. David. ¿Qué está pasando? Estábamos jugando, padre. ¿No tienes trabajo que hacer? Sí, padre. Vamos, Curly. David. Esa oveja puede caminar bien sola. Pero, padre. Pero, padre, Curly es muy pequeña y si no la cuido... Jamás aprenderá a cuidarse sola si la tratas como bebé. Sí, padre. Vamos, Curly. Samuel estaba ansioso de conocer al hombre que Dios había elegido como el nuevo rey de Israel. Vine para hacer un sacrificio para el Señor. Y Jesse le presentó sus hijos a Samuel, uno por uno. Él es mi hijo mayor, Eliab. Este debe ser, tiene porte real. Samuel, debes ver más allá de la apariencia física de un hombre, dentro de su corazón, como lo hago yo. ¿Cuál es, señor? No todos los hijos de Jesse están aquí, Samuel. Existe otro. ¿Son estos todos tus hijos, Jesse? Falta David, mi hijo menor. Cuida las ovejas. ¿Qué es? ¿Qué es? David, soy el profeta Samuel. Yo soy David, hijo de Jesse. Bueno, seguro que él no es. Él es muy joven. No te fijes en su tamaño, sino en su corazón. Levántate, Samuel, y ove al siguiente rey de Israel. Cuando el espíritu del Señor abandonó al rey Saúl, su corazón fue invadido por temor y obscuridad. Los hijos del rey Saúl, Jonathan y Mikkel, vinieron a ver a su padre. Padre, déjame decirte que tu espíritu se decae día con día. ¿No hay nada que podamos hacer para alegrarte? No hay nada que pueda hacer. Dios me dejó. ¿Cómo puedo defender el reino en contra de los filisteos si Dios perdió su fe en mí? Pero las personas aún te aman, padre. Mi señor. ¿Tú qué me dices, consejero? La música te ha tranquilizado en el pasado. Tal vez podríamos enviar por alguien que sea hábil con el arpa. Para que toque para usted, conozco a un granjero en Belén llamado Jesse. Cuando su hijo el pastor toca su arpa, las ovejas danzan. Tráiganlo ante mí ahora mismo. Dios irá con ustedes, hijos míos. ¿A dónde van? A pelear con los filisteos. ¿También puedo ir? ¿Tú, David? El rey Saúl necesita...